AVE HIJOS DEL SOL AVE HIJOS DEL SOL, yo os saludo, gracias por estar aquí. Hoy hablaremos sobre los anasazis. Los anasazi, este pueblo, vivió desde los tiempos de Cristo hasta alrededor del año 1300 d.C., cuando la corriente del Atlántico comenzó a ralentizarse. Esto se debió a una pequeña edad de hielo, que comenzó en el 1300 y duró hasta el 1850, y su área de influencia se centró fundamentalmente en las cuatro esquinas. Este pueblo construyó edificios en laderas de roca viva, y en esos emplazamientos se puede deducir que tenían conocimientos astrológicos y sagrados, y aplicaban una increíble ciencia, así como el uso que hicieron de los dibujos geométricos sagrados. Su historia, recientemente descubierta, ha sido contada en un documental, narrado por Robert Redford. Este documental se llama EL MISTERIO DEL CAÑÓN CHACO, y describe cómo los anasazi funcionaban científicamente en un nivel similar al de los antiguos egipcios. Los anasazi no eran unos bárbaros, eran gente civilizada, pero este pueblo tenía una peculiaridad. Que a nosotros, esto nos parece ciencia ficción, pero para ellos era muy real. Los otros mundos, los otros seres y las otras dimensiones, eran para ellos una realidad absoluta. Y los anasazi sabían cómo moverse entre ellos, al menos hasta un cierto punto. Los anasazi, este pueblo místico, hacían unos rituales muy concretos, en unas casas de piedra semirredondas. Hacían rituales complejos de danzas y cánticos, en una lengua muy antigua. Para ser claros, ellos buscaban cambiar a otra dimensión, a partir de un trance inducido. La tercera dimensión es la tierra, en la que los anasazi estaban atrapados. Ellos intentaron pasar a la cuarta dimensión, pero no estaban preparados, y para ello, abrieron portales para su intento. Hay leyendas que dicen que por estos portales surgieron seres con cabezas de serpiente. Estos seres confundirían a los anasazi, y sería el fin de su pueblo. También hay leyendas y hechos que confirman que este pueblo fue masacrado y perseguido. Pero la historia nos cuenta que fue por gigantes de pelo cobrizo que salieron de las entrañas de la tierra, al igual que los hombres hormiga, unos habitantes del mundo intraterreno que ellos dibujaron en las paredes de las cuevas y los acantilados. El pueblo de los navajos es el nombre que se les dio por el hombre blanco. Entre ellos se les llama los Dine. En su lengua, Dine significa los hijos de Dios. Estos pueblos se expandieron por Arizona, Utah, Colorado y Nuevo México. De alguna manera, el pueblo de los Hopi y los Anasazi eran guardianes de puertas. De puertas que ellos cruzaban mediante trances inducidos. En estos lugares rituales, en estas cabañas de sudación, ellos rezaban y cantaban a ella, a la Madre Tierra, al Padre del Cielo y al Gran Espíritu, pidiéndoles ser purificados y preparados para el viaje sagrado que nos aguardaba. Ellos repetían en sus leyendas y en sus cánticos que los dioses regresarían a buscarlos y tenían que estar purificados para ello, para emprender ese viaje. Hay expediciones antropológicas del estudio de los pueblos antiguos que guías navajos han bajado a occidentales a los senos de los cañones de su tierra donde ellos nacieron y les enseñaron pictogramas en las paredes que habían dibujado los Anasazi, los antiguos, que vivieron allí antes que ellos. Y ahora amigos, me gustaría compartir con vosotros una leyenda hablada del pueblo Anasazi, un cántico ritual, uno muy antiguo. Aquí estamos, rodeados por las montañas sagradas, en el Shipapú, lugar del nacimiento del mundo, donde todo nuestro mundo comenzó. Venimos de las cuatro esquinas de esta tierra, caminando junto a nuestros hermanos con amor. Esta es nuestra intención, aquí en este momento, creamos un nuevo mundo, tejemos una nueva realidad, oramos pidiendo ayuda y solicitamos testimonios de las sagradas energías de nuestro mundo. Nuestro mundo, aire, viento de las cuatro direcciones, vientos que mueven las estrellas, agua, lluvia, ríos, manantiales, su cauce sin freno, fuego, nuestro sol, el relámpago que baila sobre el cielo, tierra, nuestra madre, su arena, sus acantilados y sus montañas, nuestros hermanos, los de cuatro patas, los alados, los niños del agua y aquellos que se arrastran, nuestras hermanas, las que están en pie, desde el majestuoso árbol, nuestra propia raza, la raza humana, los hijos del sol, desde nuestros ancestros que caminaron los primeros sobre esta tierra, hasta los hijos de nuestros hijos, hasta siete generaciones, hasta la vuelta de los dioses, nosotros mismos, aquí y ahora. Y ahora amigos, me gustaría compartir con vosotros esta música, este ritual sagrado. Chicos, abrid todos los sentidos. 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 Espero que os haya gustado el vídeo de hoy sobre el pueblo de los Anasazi, los Hopi, y todos estos pueblos que habitaron las cuatro esquinas y que participaron en el crecimiento del hombre. Y en sus creencias Bueno chicos, nos vemos en el próximo vídeo Un saludo muy grande y un puño Adiós 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 Adiós